¿Qué tal mi familia de cocinólogos y de cocinólogas? Bueno, quiero enseñarte cómo hemos resuelto la zona de cocción en este proyecto de cocina. Que por si quieres y te interesa, quiero que sepas que tienes el programa completo grabado aquí en nuestro canal de YouTube. Pero quería darte solamente este detalle y incidir en cómo hemos diseñado esta zona. Fíjate qué curioso, hemos juntado dos materiales completamente opuestos. Nuestra encimera de Decton Kelly a 2 cm de grosor con un cristal, un laco vel en fondo negro. ¿Y por qué? Te quiero hablar de las medidas. 60 cm de altura. Con esto conseguimos que el 99% de las salpicaduras diarias se queden aquí y esto se limpia súper fácil. Pero cuando llegamos a la parte superior, el cristal negro nos da dos puntos muy buenos en este proyecto de cocina. El primero, que al ser en color negro encaja perfectamente con todo el proyecto de cocina. Y el segundo, que tiene una reflexión muy grande, por lo tanto es prácticamente un espejo. Lo que te da una profundidad sobre una pared sólida que viene muy bien en este tipo de proyectos. Porque cuando estás cocinando estás viendo toda la parte de atrás y la sensación es de mucha más amplitud que si aquí hubiera una pared completa. También podríamos haber dejado aquí una campana, una campana de té invertida o una campana de cristal. Pero decidimos colocar este modelo de hélica, que me gusta mucho porque tiene una iluminación que se puede regular tanto en intensidad como en grado de color. Y cuando no necesitas la luz, la apagas con el mando y queda tan bonita como la estáis viendo.